Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en San Ignacio, San Salvador y vamos a iniciar la ultramaratón El Salvador. Ok, así que... Y la marcación como siempre, ¿verdad? Listón de arreglado correcto, listón rojo de color incorrecto. Espero que todos lleven su linterna porque es totalmente peligroso tener sin linterna. ¿Cuál es tu expectativa? Tres minutos de salir, terminar la carrera. ¿Carrera? ¿País? Honduras, Honduras. ¿País? Equipo, el 17. ¿País? El Salvador. El Salvador, ¿país? El Salvador. ¡Honduras, Honduras! ¿País? El Salvador. ¿Guatemala? Guatemala, 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 Guatemala. Nicaragua, 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 Costa Rica. Ahí están los chicos. Ok, ¿tu expectativa para hoy? 10 de 10. 10, 10 de 10. ¿Qué dan dos minutos? ¿Expectativa para hoy? ¿País? Para darlo con todo. ¿País? Honduras. Honduras, Honduras. Salvador. Salvador. Guatemala, ¿tu expectativa? ¿Tu expectativa de tiempo? ¿Hagos? ¿Una hora de un tiro? Ah, una hora de 25. ¡WOW! ¿La expectativa? Terminar la carrera, ¿calá? País, Honduras, Honduras. Honduras, Honduras, Guatemala. ¿Cuántes? Guatemala. ¿Tu expectativa, hijo? Terminar con buen tiempo. País, Guatemala. ¿Guatemala? Guatemala. Guatemala. ¿Tu expectativa para hoy? Terminar bien sin lesiones. Ecuador. Ecuador. Salvador. Salvador. Salvador, OK, OK. ¿Expectativa para hoy? Llegar a la meta Youtuber, Youtuber, Armando Estrada Se dijo 7, ahí van a aparecer Ok, expectativa Expectativa para hoy Llegar bien a la meta Oh, excelente, excelente, ahí nos vemos Ahí nos vemos, expectativa para hoy País El Salvador El Salvador El Salvador País El Salvador País El Salvador Guau, 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 el Salvador Guatemala Guatemala Guatemala, guatemala Buscar ese todo Guau, tú vas a participar 17 Guau, ¿cuántos años tienes? 11 11 Yo tengo 64 Pero aquí vamos Vamos, compañeros Expectativa para hoy Terminar bien la carrera País El Salvador País El Salvador 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 Ok, ok Yo voy de último Porque tengo que Trismarlos Ok Dale, dale, dale Eso Vamos, vamos, vamos Vamos Ok